Por supuesto que hay focos rojos en la economía, no solamente por la decisión del aeropuerto, que para mí ha sido una decisión terrible, donde se perdieron 285 mil millones de pesos, y lo he dicho, hay muchas formas que haya corrupción, y una de ellas es tirar 285 mil millones de pesos a la basura. Otro tema que me preocupa muchísimo es el tema de Pemex, donde claramente hemos visto que no tienen la capacidad para poder, el director general no tiene la capacidad para poder manejar una empresa de este tamaño, y en el sentido de que lo que hablaba en el Consejo Coordinador Empresarial, yo estoy de acuerdo, la única forma de bajar la pobreza es la empresa, sin embargo, lo que estamos viendo para este año es que se van a regalar por parte del gobierno federal 350 mil millones de pesos, y se va a dar para la empresa, para los que quieren poner su negocio, aquellos que quieren empezar a chambear y que quieren empezar a emprender, 3 mil millones de pesos. Creo que es verdaderamente terrible cuando tú ves que la empresa es la única forma de bajar la pobreza, que tenga mucho menos apoyo para la empresa y mucho más apoyo para programas sociales, que por cierto, el año pasado había 5 mil programas sociales, que ha sido la norma de los últimos 30 años, y no han servido para bajar el porcentaje de pobreza en el país. Ojalá y que la empresa, junto con el gobierno y la academia puedan apoyar a bajar la pobreza extrema que nos lastima a todos. Hoy la madre de Marta Erika Alonso hace una carta, publica una carta a la opinión pública, pidiendo que Miguel Ángel Barbosa no sea el candidato de Morena a la gobernatura, porque le hizo manchada de sangre de todas las canalladas que le hizo a la gobernadora. Sin lugar a dudas, para tomar posesión Marta Erika, fue un ambiente muy enrarecido en Puebla, fue algo muy comentado por parte de nosotros, y bueno, nosotros esperaríamos que sería de elegancia política por parte de él no haberse presentado, pero eso es una cuestión personal que dice la madre Marta Erika, y nosotros estaremos respetando a que mande el equipo de Morena. ¿Ustedes no estarían en la posición de pedir que Barbosa se bajara de la continente? Yo creo que hubiera sido elegante por parte de él. ¿Pero ustedes no lo pedirían? No, es una decisión personal de él. Gracias.